Vamos a ver cómo se crean tópicos en la presentación de nuestra aula. Estando en la vista de usuario, para crear nuevos tópicos, vamos a la vista de administración, nuevamente en una pestaña, abrimos la vista de administrador y vamos ahora sí a la sección de contenidos de nuestra aula. La primera pestaña nos muestra para editar la presentación. Para ello vamos a agregar, tenemos que definir el tópico, por ejemplo, podemos hacer un tópico de los horarios y podemos trabajar horarios de cátedra. Y este es el campo en donde va la información. Por ejemplo, podemos poner horarios de consulta, horarios de cursada o aquella información que creamos que sea importante. Una vez definido el texto, guardamos los cambios realizados. Si vamos a la vista de usuario y actualizamos, podemos ver que ya se encuentra el tópico con horarios de cátedra y el texto que escribimos. Para seguir agregando, simplemente tenemos que volver a la pestaña de administración y agregar nuevos tópicos. Y siempre recuerden guardar los cambios realizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!